Hoy comenzaremos con un maquillaje pin-up y para los ojos vamos a utilizar esta sombra duo de la marca Ainoa en colores mates, marrón y blanco. En este caso usaremos el número 801. Aplicamos el blanco por todo el párpado móvil para dar iluminosidad al ojo. Para la zona de la cuenca del ojo utilizaremos el color marrón, también en este caso mate. Presionamos y vamos difuminando en movimientos circulares. Y para el extremo, muchas de vosotras me soléis decir que tenéis mucha dificultad de cómo poder hacer un rabillo perfecto. Así que lo que haremos es levantar un poco la mirada, deliriando hacia arriba y desde el extremo siempre para adentro, haciendo una especie de triángulo. Y rellenamos. Y para la línea de agua utilizaremos el lápiz negro número 1 de la marca Ainoa. Desde el lagrimal hasta la extremidad del ojo. Y ahora para terminar con los ojos vamos a aplicar la máscara de pestañas. Ahora para el rostro aplicaremos un fondo de maquillaje, en este caso el número 1. Eso lo aplicamos en la zona de las ojeras. Y alguna imperfección que a lo mejor tengamos y queramos camuflarlas. Para el colorete utilizaremos un tono rosado del número 1. Marca Ainoa también. Y en este caso yo voy a utilizar este color, pero podéis utilizar tonos muy tenues, como por ejemplo un marrón. Que os quedará también estupendo. Por último, utilizaremos un lápiz para el labio en tono rojo, el número 17. Y perfilaremos todo el labio para que haga una función protectora y nuestro labial dure por lo menos 3 horas más. Y ahora aplicamos la barra de labios en color rojo también y en este caso el número 28. Hola, bueno hoy estoy de nuevo aquí por Coco. Y nada, esta vez hemos realizado este maquillaje pin-up, que veis aquí, estilo pin-up. Y nada, deciros que si queréis algún tipo de maquillaje en concreto o algún tipo de corrección o cualquier cosa de este estilo, que os pongáis en contacto con nosotros y ya veremos. Y nada, pues un abrazo enorme y un besazo. Música Gracias.